Bueno, gracias por permitirme compartir en este final del día este conversatorio. Es una buena palabra. Abre expectativas. Si la introducción es definir el contexto, yo quisiera llevarlo lejos. Porque si no nos vamos a repetir en las condiciones contextuales del país, en la coyuntura, quiero que pongamos a la educación superior en la Argentina y a este momento histórico que en las distintas generaciones nos toca vivir, ponerlo en la condición de cómo está el mundo y por qué la educación superior en la Argentina se condiciona por ese estado del mundo actual. Algunas cuestiones son estructuralmente trascendentes. La cuestión ambiental, por ejemplo. Venimos transitando un mundo que se va degradando y destruyendo a pasos cada vez más acelerados. Se vienen derritiendo los glaciares. El nivel de los mares crece un centímetro por año y en aceleración. Esto quiere decir que crece un metro por siglo. Esto quiere decir que al final de este siglo la mitad de Berizo y Ensenada no van a estar. Si no ponemos tecnología o no revertimos una tendencia que no la vamos a poder revertir porque cada una de las cumbres mundiales que discute sobre el medio ambiente no llega a ningún acuerdo sobre cómo mitigar este proceso que va en aceleración. Nosotros zafaremos, yo zafaré aunque pienso vivir más que ustedes pero nuestros hijos y nuestros nietos lo van a sufrir. No las generaciones futuras intangibles y anónimas las que tienen el nombre que nosotros le pusimos. Les va a pasar. Acá. O sea, no en Bangladesh. En Berizo y Ensenada. Eso lo sumamos a la desertificación lo sumamos a la polución lo sumamos a otros temas que son trascendentes. Segundo también vamos en un paso muy acelerado a la construcción geosociopolítica del mundo. La población el crecimiento de la población se acelera a pasos difíciles de comprender. Tomen esta referencia cuando empezaba el siglo XX el mundo tenía 1.600 millones de habitantes hoy tiene 7.700 se multiplicó por 5. cuando termine dentro de 10 años en el 2030 va a tener 11.000 millones de habitantes el proceso es de un crecimiento exponencial se va a estabilizar dicen al final del siglo ahora eso tiene una traducción en la demanda de los alimentos en las modalidades de los sistemas de producción el ordenamiento de cómo y dónde va a vivir la gente cuánto tiene que saber la gente para poder vivir y estamos trabajando para una condición humana totalmente diferente no es lo mismo hablar de 1.600 millones de habitantes que de 7.600 hay un reloj en internet que ustedes si lo miran que es un reloj de evolución de la población se llama así escríbanlo y van a ver una cosa que los va a espantar que es cómo se mueve el reloj de los nacimientos de las muertes del crecimiento de la población del crecimiento de cada uno de los países trascendentes uno ve cómo China e India van compitiendo a una diferencia de 5 millones de habitantes tiene uno 1.400 el otro 1.395 1.400 millones de habitantes nosotros tenemos 45 y hoy estamos hablando con los chinos la semana pasada recibimos una delegación china el otro vicepresidente se va a China dentro de una semana Marquito Saktis porque hoy los espacios de discusión sobre la interacción entre los sistemas productivos y los sistemas educativos están en Estados Unidos en Europa en China y en Rusia todavía no la India que hoy es un problema con sus 1.400 millones de habitantes todavía el proceso de desarrollo indio no va a la altura del crecimiento poblacional bueno ahí se están debatiendo las universidades la población se va urbanizando con lo cual la discusión universitaria es una discusión urbana netamente urbana ya la hemos tomado como condición natural incluso en la Argentina pero también para que tengan una referencia en el inicio del siglo XX la población urbana era el 20% de la población total le dije que era 1.600 millones 320 millones de habitantes hoy la población urbana es el 55% de la población total les dije 7.700 4.400 millones de habitantes hace dos décadas atrás había 280 ciudades con más de un millón de habitantes hoy hay 600 ciudades con más de un millón de habitantes en China se están construyendo nosotros que exhibimos el orgullo fundacional de una ciudad concebida por el hombre diseñada como ciudad higienista de la plata desde hace un siglo atrás hoy China está construyendo en paralelo 10 ciudades de un millón de habitantes para sacar porque es una es un país que todavía tiene una altísima composición de población rural y la población rural es la población más cara la que tiene más dificultades para acceder a la educación a la salud a los servicios con lo cual hay una decisión política de urbanizarse la Argentina es uno de los países más urbanizados tenemos el 95% de nuestra población viviendo en ciudades de una manera desvaliosa por supuesto nuestro conurbano pueblos sin servicios trenes interrumpidos y poblaciones en decrecimiento pero son poblaciones urbanas todo aglomerado urbano de más de 2.000 habitantes es población urbana bueno con lo cual estamos en el desafío de generar conocimientos para una población eminentemente urbana en nuestro país fundamentalmente pero en el mundo va para ese lado nuestras discusiones siempre se van a dar en el marco de las ciudades y en esa condición el cuarto factor que nos condiciona que condiciona la esencia del pensamiento del modelo universitario es el vertiginoso crecimiento la velocidad en el desarrollo del conocimiento en el crecimiento tecnológico la humanidad produjo en los 30 últimos años en las 3 últimas décadas tanto conocimiento como el que fue capaz de generar desde su inicio desde sus albores desde antes de Cristo desde que empezamos a sentirnos humanidad con lo cual no tenemos capacidad para manejar la complejidad del conocimiento que nosotros mismos generamos no lo podemos utilizar en la dimensión que el mismo conocimiento nos propone no somos capaces de desarrollar nuestras propias habilidades para maniobrar con ese conocimiento las universidades nos quedamos atrás nos quedamos atrás en nuestros planes de estudio nos quedamos atrás en nuestras carreras en el diseño de nuestras carreras en la generación de nuevas carreras en la generación de nuevas formas de capacitación de enseñanza de desarrollo de habilidades en el concepto mismo de universidad esa cosa que hasta ahora era la educación formal de pasar de la primaria a la secundaria a la secundaria a la formación de grado a la formación de grado a la formación de posgrado y a la educación a lo largo de toda la vida dentro de esa formalidad bueno eso son 150 millones de habitantes en el mundo o sea la población universitaria son 150 millones de habitantes en un mundo de 7600 también menos del 2% el resto no está ahí pero necesita desarrollar habilidades para poder vivir y tener una vida digna y para poder progresar o sea nosotros estamos captando una clientela muy chiquita la cantidad de docentes en el mundo son 15 millones o sea ustedes son parte de esos 15 millones 15 millones de 7600 nada con lo cual la dimensión universitaria es una pequeña dimensión sin embargo desde la dimensión universitaria es donde generamos donde ponemos las mayores expectativas para que el mundo se desarrolle para que nuestro país se desarrolle para que podamos hacer una construcción de desarrollo soberano ¿qué quiere decir soberanía en esta búsqueda de construcción de nuestro futuro? ¿quiere decir tener conocimiento propio? ¿no? ¿qué más es soberanía? además de defender nuestros límites bueno está bien pero eso es una condición física circunscripta ahora en términos evolutivos en términos de desarrollo soberanía es tomar nuestras propias decisiones tomar nuestras propias decisiones es tener nuestros propios conocimientos sustituir las importaciones por producciones propias generar nuestras propias patentes bueno nuestro sistema no está haciendo eso no es el gobierno de Macri es nuestro sistema o sea el sistema científico argentino que es el motor del desarrollo la expectativa de motor de desarrollo genuino de nuestro país tiene una historia equivocada donde formamos investigadores y no formamos tecnólogos donde premiamos la publicación en paper y no el patentamiento de nuestros propios proyectos y desarrollo es más se lo dificultamos si uno va a patentar algo le preguntan bueno lo va a patentar para el país cuesta 5 mil dólares lo va a patentar para el continente cuesta 20 mil dólares lo va a patentar para el mundo cuesta 100 mil dólares ¿quién los paga? yo soy un pequeño emprendedor que encontré un desarrollo eso usina de ideas sacó encontró una que la rompe ¿cómo lo acompañamos? nuestro sistema científico la forma de construir conocimientos de la Argentina va para otro lado premia los paper que tienen una altísima vulnerabilidad en la preservación del conocimiento nacional porque el mérito es publicar en revistas indexadas internacionales que en el momento que publicamos hay un chino que se la llevó y que está haciendo una cosa con lo que nosotros desarrollamos pobre chino hoy los tengo pero quedé sensibilizado por la delegación que vino estamos en un estamos en un momento donde tenemos que reflexionar estamos en un problema pero estamos en un momento donde tenemos que reflexionar sobre estas cosas para poder reforzar las calidades de nuestro modelo el modelo educativo universitario argentino es un modelo único singular que tiene un tremendo valor porque se asienta en conceptos que no se asienta en ningún otro modelo en el mundo que es el ingreso irrestricto y la gratuidad por ley nacional es el único país de América Latina que por ley nacional reivindicamos el decreto de Perón pero quedó sustituido por una ley votada en el Congreso de la Nación que plantea la educación universitaria como no solo como pública sino como gratuita y de ingreso irrestricto esto tiene una traducción que es sostenida por el Estado que tiene una traducción que es sostenido por nuestra sociedad por nuestros convecinos por ese 98% que no está dentro del sistema que no sostiene bueno ¿cómo planteamos nosotros el desafío de la devolución? bueno arrancamos de allá de los glaciares y qué sé yo estamos bueno pero tiene un sentido para darle un envase a estas discusiones particulares que va a plantear el decano sobre los temas que pueden ser de su interés yo quiero decirles que el desarrollo de una institución universitaria ahora vamos a hablar de modelo en función de las prioridades que ustedes establezcan y los desafíos de la educación superior hoy y las prioridades que esta universidad se ha puesto para la educación superior son temas que son familiares para todos nosotros y seguramente vamos a tener un intercambio fructífero entretenido yo quería decirles de todos modos en el variopinto de esta charla sobre educación superior y sobre gestión de la educación superior que lo que he aprendido a lo largo de estos años sobre como cuáles son las condiciones para el desarrollo de la de la institución universitaria o de instituciones como la universidad pública en este espacio donde muchos de nosotros gestionamos en la universidad que es una cuestión de vasos comunicantes donde nuestro desafío es aprender a mantenerlos en el mismo nivel entre política planificación administración gestión y comunicación un desbalance entre política y gestión lo que hace es llenarnos de discurso y vaciarnos de contenido un desbalance entre planificación y gestión también construye un relato pero no produce un resultado una buena gestión mal administrada nos impide avanzar a la velocidad que tenemos que avanzar y nos genera obstáculos produce obstáculos y un desarrollo no comunicado y entendiendo el debate como parte de la comunicación porque no estamos hablando de esa comunicación informativa sino que estamos hablando de la comunicación participativa de formar parte de la comunicación la comunicación es un proceso de ida y vuelta no la del periodista en la televisión es la de nos comunicamos bueno si no nos comunicamos si no compartimos si no tenemos la suficiente comunicación para poder en la diferencia de nuestro pensamiento tema que también defiende este modelo universitario que es la esencia del pensamiento diferente del pensamiento diverso de ser capaz de construir una síntesis y un objetivo común entre comunes personas que nos interesa pensar distinto no me interesa pensar igual me interesa tener matices enriquecer el proyecto común a partir de los matices a partir de escucharnos en los matices como bien planteaba el decano el sentido del debate no es convencerte sin dar ni un paso al costado es todo mi discurso contra todo tu discurso no es un discurso síntesis que incluye al mío incluye al tuyo con algunas concesiones y con algunas condiciones comunes bueno así que el dibujito de los vasos comunicantes háganselo en la cabeza es una condición de equilibrio si no es todos los días es el trabajo de todos los días mantener ese equilibrio no existe el desarrollo universitario sin política no es una mala palabra ni es la política partidaria al contrario la universidad que avanza es la que se despartidiza en la esencia de la gestión institucional no porque no pertenezcamos a partidos distintos todos nosotros pero eso es otra cosa la institución somos todos nosotros que pertenecemos a partidos distintos ahora la institución no esa es la esencia de la autonomía la autonomía es esa condición distante de la universidad para poder tener capacidad crítica de los errores en cualquier gestión de gobierno que afecta al desarrollo de todos los ciudadanos ¿por qué somos reformistas los que somos reformistas y por qué defendemos la autonomía como una conquista universitaria? justamente por eso porque no nos alineamos con ningún pensamiento circunstancial o con ningún partido circunstancial sino que preservamos nuestra capacidad de criticarlo y de apoyarlo por supuesto en aquellas políticas que entendemos que cumplen ese objetivo de ayudar al desarrollo con equidad de nuestros pueblos bueno qué sé yo tenías razón yo cuando empiezo a hablar después uno está cansado y se hablo dos minutos me siento me embalo con estas cosas y habría muchísimo para charlar pero como el esquema del conversatorio está basado en que ustedes seleccionen los temas en los que nos podemos desplayar nos desplayaremos en cada tema bueno les agradezco la atención en esta introducción yo creo que hay un punto medio en donde una cosa es entrar en la carrera de docente otra cosa es avanzar en la carrera de docente las discusiones que hemos sostenido y que hemos acordado algunos con más convicción otros con menos convicción pero hemos acordado que de eso se trata también esa conversación es que el avance en la carrera sea por concurso público abierto y el sostenimiento en el cargo sea por concurso cerrado donde uno tiene la prioridad de demostrar que ha actualizado sus conocimientos y está en condiciones de seguir ejerciéndolo me parece que es un signo de nuestra época yo estoy condicionado por mi propia edad y mis años de pensamiento reformista toda en mi caso particular toda mi carrera fue por concurso no solo para crecer desde auxiliar docente a profesor titular ordinario en cada uno de los procesos sino para revalidar el cargo en la periodicidad a cada siete años como era como era antes sin embargo creo que sí que el sistema de la docencia pública es un sistema muy inestable era muy inestable y esta condición paritaria que ha consolidado el proceso de estabilidad nos ayuda a pertenecer al sistema no entrar y salir en función de circunstancias como el crecimiento y el decrecimiento de la matrícula creo que hay un avance desparejo entre esta discusión y la en nuestra universidad por ejemplo la carga horaria la dedicación de los docentes es decir una verdadera carrera docente entendida como carrera docente no como circunstancia de ejercer la docencia entre otras actividades profesionales que son características de muchas de nuestras disciplinas de nuestras profesiones pero la carrera docente el que se dedica a la universidad necesita una mayor dedicación la nuestra es una universidad donde tenemos el 10% de dedicaciones exclusivas y el 15% de semidededicaciones hay un 75% de nuestros compañeros docentes que tienen dedicaciones simples y como sabemos también y nos ha pasado a nosotros mismos muchos tienen tres o cuatro cátedras trabajan en tres o cuatro cátedras para poder juntar un sueldo porque no tienen oportunidades de conseguirlo afuera o porque les interesa la carrera docente eso hay que ordenando en un sistema de estabilidad que seguramente tendríamos que profundizar para perfeccionarlo y seguramente tenemos que disputar mucho convencer mucho para que las universidades argentinas en particular la nuestra perfiles como el nuestro tengan tengan una mayor proporción de dedicaciones exclusivas y de semidededicaciones sino es muy difícil conseguir pertenencia y permanencia en la universidad aunque tengas estabilidad una dedicación simple estable es asegurarse un pedacito de la supervivencia estable pero no es asegurarse la supervivencia ni es asegurarse una forma de vida dedicada dedicada a la universidad el convenio colectivo y además es el versus de la estabilidad versus en realidad el convenio colectivo y lo que hoy rige no es la estabilidad es una ventaja para sostener la estabilidad es distinto es decir lo que cambia el convenio colectivo es esa condición de que el primer paso es yo me someto a una evaluación sin competidores si demuestro el nivel que la facultad necesita para mantenerme en el cargo yo tengo esa ventaja pero si no lo demuestro la institución como bien planteaba Martín tiene la depende de la calidad de la institución y la convicción de la institución de sostener los estándares de calidad que necesita para sus estudiantes tiene la posibilidad de darme de incluirme en una nómina pública me puedo presentar a un concurso abierto en una segunda instancia o sea me está dando una ventaja deportiva pero no me está dando la estabilidad liberada listo te entraste te quedaste no depende de vos no perderla depende más de vos que en la periodicidad del concurso siempre abierto siempre público te está dando la posibilidad de defender tu trabajo tu cargo antes de perderlo y someterlo a una condición colectiva otra vez y eso depende de la institución depende del individuo en su vocación y en su capacidad de mantenerse actualizado y depende de los estándares de exigencia que la institución determina en sus consejos directivos yo creo que es uno de los pilares de nuestro modelo el ingreso irrestricto y esto vuelve mucho más complejo y más esforzado nuestro desafío o sea ahí hay un versus que es eso la masividad y el ingreso irrestricto versus el cupo y el examen de ingreso como llegada a la universidad pública el ingreso irrestricto significa un esfuerzo muchísimo mayor en la universidad porque si la variable fija es la calidad nadie puede avanzar en la carrera sin saber matemática nadie se imagina un contador que pueda avanzar sin tener conocimiento de materias básicas o un astrónomo en la universidad de la plata y ambas tienen graduados de excelente calidad sin embargo los ingresantes en una universidad de ingreso irrestricto como nuestros colegios que son por sorteo tienen tremendas asimetrías en el proceso de conocimiento en el proceso inicial se nivela adentro del sistema el desafío del ingreso irrestricto es nivelar adentro del sistema y se nivela sobre la base de un contrato entre el estudiante y la institución en donde la única cláusula que tiene que cumplir el estudiante es hacer el esfuerzo de estudiar y el resto de las cláusulas son todas las posibilidades y oportunidades y mecanismos de contención que la universidad tiene que brindarle para que tenga las oportunidades la mayor cantidad de oportunidades para poder avanzar en su carrera de eso se trata la gestión en el sistema universitario cuando este año planteamos que el rendimiento académico y el egreso eran una prioridad en la universidad y pusimos una partida presupuestaria y la discutimos en el consejo superior para que esto se implementara bueno se pusieron en marcha este verano 200 cátedras de verano que replicaban lo mismo que se enseñaba una vez por semana yo enseño planeamiento en arquitectura los martes a la noche una vez por semana son 26 clases en los meses de verano en una formación intensiva de lunes a jueves son 26 clases con lo cual la doble posibilidad de cursar una materia sea en los dos meses de verano o sea en el resto del año multiplicó en la universidad las posibilidades de los estudiantes el resultado que trajo en este primer año de experiencia esta múltiple oferta porque esto crecimos en tutores crecimos en la posibilidad de usar las vacaciones de invierno como recuperatorio para los parciales de materias anuales que venían mal barajados en el primer semestre y que tuvieron en las facultades que lo implementaron tuvieron miles de estudiantes asistiendo esto que empieza el 15 de enero el calendario académico en nuestra universidad y termina el 15 de diciembre donde hay 8 meses de educación de calendario académico fijo pero el resto es un calendario voluntario para el estudiante de inscribirse y tener más posibilidad de avanzar en la carrera trajo este año el resultado de 12.000 exámenes más aprobados en el sistema universitario que aprendimos todos nuestra prioridad era para el que no aprobaba una o ninguna materia por año y en realidad tuvo un resultado y un aprovechamiento muchísimo mayor en los estudiantes que si están compenetrados en la carrera y que darle más oportunidades le permite avanzar más rápido y acortar los tiempos de duración real de la carrera que es un un dato el ingreso irrestricto trae esas condiciones con las que tenemos que cargar que tenemos que debatir e implementar como política en la universidad de la plata el 45% de nuestros estudiantes no aprueba dos materias por año 45% de nuestros estudiantes no aprueba dos materias por año hay un 20% que no aprueba ninguna y un 25% que aprueba una la ley de educación superior dice que un estudiante es estudiante regular cuando aprueba dos o más materias por año con lo cual el presupuesto de la universidad se dimensiona por los alumnos regulares para el resto para el estado no existe el resto porque no cumple la condición de regular y esto pasa en múltiples variables tampoco acceden a la tarjeta sube para el boleto educativo tampoco acceden al comedor el alumno es alumno a partir de dos materias aprobadas por año bueno esto no significa que en el resto la universidad no sea sumamente productiva nosotros tenemos un 35% de estudiantes que aprueba cinco o más materias por año y él la diferencia está en el medio con lo cual tenemos una masa muy importante de estudiantes que avanza muy rápidamente en su carrera bueno fueron los que esos los del avance medio y el avance rápido los que más usaron las oportunidades que la universidad le brindó para poder avanzar todavía más rápido en la carrera bueno tenemos que repensar y reajustar nuestras estrategias para ir sumando a estos la media en el sistema nacional es el 55% la universidad viene trabajando en esto ensayando distintas alternativas y está llegando a un insatisfactorio 45% de estudiantes que no son regulares bueno esas son condiciones obviamente que si tomamos un examen de ingreso y todo lo que no tiene la formación básica para empezar en la universidad lo dejamos afuera eso se va a reducir drásticamente ahora los pibes se quedaron afuera y el sistema de educación pública es un sistema continuo o sea no es la primaria la secundaria la universidad la cuaternaria en la educación de posgrado no todos todos tenemos responsabilidad sobre todo el sistema cuando dejamos afuera un estudiante lo dejamos en el limbo porque no puede volver a cubrir el secundario quedó en la nada o sea se fue al taller o sea no 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 tiene donde ponerse dentro del sistema de educación por eso es que es muy importante el esfuerzo de la universidad en sostener su principio de ingreso irrestricto pero generar los dispositivos y ensayar nuevos dispositivos y buscar la eficiencia de nuestros dispositivos para que el estudiante tenga un rendimiento académico que lo sostenga en la carrera y le permita egresar en un tiempo razonable porque de eso se trata también el proceso de desarrollo nacional que es tener una población más formada tener una población más formada hoy en este mundo es tener más profesionales los líderes más revolucionarios que más han simbolizado los procesos revolucionarios en el mundo desde Lenin hasta Salvador Allende en sus discursos siempre han incorporado de cambio en esta etapa de la revolución cambio diez militantes por un profesional hay un momento para la militancia y hay un momento en donde esa militancia hay que articularla con esto de tener herramientas para ayudar a que el país se desarrolle que significa que la sociedad tenga más posibilidades de ser más parecida de ser más igual el ingreso irrestricto es una condición para una sociedad más parecida que tiene contraparte la nuestra es generarle todas estas posibilidades el comedor el albergue el boleto estudiantil todos los sistemas de contención las posibilidades académicas extender ensanchar la universidad en esa condición académica eso es todo nuestro ahora del otro lado tiene que haber un tipo que estudie que le ponga el esfuerzo que se desvele para poder avanzar si ese contrato se cumple el ingreso irrestricto es la oportunidad en esta sociedad de masas de que el conjunto el colectivo social tenga más herramientas para poder defenderse en su vida muchas gracias por habernos tenido la paciencia y haberme tenido la paciencia de escuchar estas reflexiones pedro gracias también por atragantarse seguro que tiene cosas para decir pero gracias a todos y cada uno formamos parte de una comunidad apasionada y que nos apasiona también el tema en particular y nos interpela y nos desafía es nuestra forma de vida esto no es un trabajo en la universidad es una forma de vida por eso estamos desde las 8 hasta las 9 y está bueno qué sé yo hoy comeré frío mi mujer dice 8 y media se come con lo cual vengo mal para el cubo frito pero me parece que es muy felicitable es muy encomiable que la facultad que las facultades produzcan este tipo de ámbitos de reflexión de debate de enriquecimiento nos quisiéramos escuchar más no tenemos tiempo para escucharnos más pero la mecánica de escucharse entre los que tenemos cosas para decir preocupaciones para manifestar ideas como la de la señora que por ahí nos sorprenden en la tónica de lo que venimos discutiendo pero son ideas que es necesario algo va a quedar de cada una de esas de cada uno de esos aportes de cada una de esas intervenciones creo que venimos construyendo una historia juntos algunos desde hace décadas otros que son más jóvenes ya van a tener décadas dentro de la construcción de esta historia pero estamos construyendo una historia juntos somos fervientes militantes y defensores de la universidad pública porque estamos convencidos que la universidad es una herramienta que necesita nuestro pueblo para poder progresar para poder tener oportunidades porque desde ahí va a ser es el cuento de Martín y su familia yo lo tengo en mi familia cada uno de nosotros seguro que lo tiene en su familia si no hubiera sido porque en la Argentina el modelo universitario y el modelo educativo es un modelo linealmente gratuito y restricto las oportunidades hubieran estado restringidas a muchos menos y muchos más hubieran quedado del otro lado del alambrado y seguirían quedando cada vez más tendríamos una sociedad cada vez más desigual las posibilidades de el sueño argentino que no es el sueño americano están en la educación están en la formación están en la capacidad y en la vocación de superarse día a día y eso no se no se no se produce con la voluntad individual solamente se produce con instituciones que empujen ese proceso que lo acompañen que lo contengan que lo multipliquen que lo entusiasmen que generen la mística de que es posible tener un país más nuestro si tenemos una educación pública nuestra propia con nuestros perfiles nuestras convicciones acá se ha hablado mucho desde las convicciones el tono de la conversación en los pocos temas que hemos podido recorrer derraman desde el pensamiento genético de cada uno de nosotros bueno esto da para varios asados y ojalá que los comamos tenemos muchas cosas más para decirnos es largo el debate universitario es apasionante el debate universitario y por supuesto como también decía la señora tiene sentido si tiene resultados si tiene acción si si tiene un correlato en lo que efectivamente la universidad a la universidad le pasa y gestionar si si vamos a defender la condición de gestión universitaria creo que vale la pena defenderla si coincidimos que gestionar es hacer que las cosas pasen que es así de fácil o sea una cosa es soñar y otra cosa es gestionar el sueño y nosotros estamos para las dos cosas para ser capaces de soñar pero tener la responsabilidad de gestionar ese sueño y concretarlo y eso es lo que nos genera la expectativa de que la la universidad sea lo que nos represente en nuestras posibilidades de aportar así que desde ahí me comprometo a venir si me invitan más temprano y con menos agenda durante el día para estar más entero pero sigamos debatiendo es el principio de la acción y la acción es indispensable para la transformación de nuestra sociedad y de nuestra universidad muchas gracias 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 gracias